El procedimiento de pacificación está marchando, dijo la jueza Elena Liberatori al recorrer el Parque Indoamericano. Ayer estuvo en el lugar, es una de las juezas intervinientes en la ocupación del Parque en Villa Soldati. Por otro lado, el Ministerio de Desarrollo Social realizó ayer un censo de las familias que están en el lugar. La jueza Elena Liberatori, una de las magistradas que actúa por la situación en el Parque Indoamericano de Villa Soldati, recorrió este domingo el predio ocupado y afirmó que el procedimiento de pacificación está marchando. Las personas tienen derechos y esos derechos están en la constitución porteña y en la constitución nacional también y en los tratados internacionales. Así que bueno, esos son los conflictos, ¿no? Y los conflictos se resuelven componiendo intereses en conflicto. Es de lamentar enormemente que a veces las respuestas se susciten a partir de hechos tremendamente desgraciados como son las muertes de personas, ¿no? Hoy era una sensación de cierta normalidad. Cierta normalidad es imposible decir esto está normal porque uno sabe todo lo que ha pasado. El objetivo de la visita era comprobar, de alguna forma quedarme tranquila, de que el procedimiento de pacificación que habíamos ordenado dos jueces de la ciudad estuviera marchando bien. Y por suerte en ese sentido me encuentro con que está marchando muy bien. En tanto, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación censó a las familias que permanecen en el Parque Indoamericano. Son más de 170 personas las que realizan esa tarea. La Ministra Alicia Kirchner dio detalles sobre ese operativo. En total, nos acaban de confirmar que son 476 las primeras fichas entregadas, y 476 familias y más o menos 2.000 integrantes. Esas fichas van a ser ahora sistematizadas por el Sintis, que es el Sistema de Identificación Tributaria y Social, para nosotros poder consolidar la información. Creemos que es el 50%, pero hasta que no se termine realmente, no vamos a saber el porcentaje real. Y la verdad que el censo se ha desarrollado con mucha colaboración de todos los vecinos allí ubicados. Tenemos, hemos instalado torres de luz para, ustedes saben que ese parque está bastante desolado, y hemos tenido que colocar las torres de luz para poder seguir haciendo el censo. Mientras tanto, se mantiene la provisión de agua y alimentos, tal como se comprometió el gobierno porteño durante la reunión con el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, y con el ministro del Interior, Florencio Randazzo. Aunque la primera asistencia, en ese sentido, la hizo el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Desde las familias que ingresaron al parque, uno de sus representantes afirmó que lo que fue una villa debe convertirse en un barrio y pidió obras para la gente. Tenemos dos cosas claras, que este conflicto es causa de la política del gobierno de la ciudad, que desabastece la zona sur de la ciudad, que no invierte. Porque sostenemos de que a causa de esa desinversión, vive la gente hacinada en la villa, seguimos sosteniendo de que no existieron las viviendas que Mauricio Macri dijo por los medios, que hizo miles y miles de viviendas. Yo invitaría a cualquiera de los medios, invitaría al jefe de gobierno, que con cualquier medio, el que él elija, recorra las villas de la Comuna 8 y que le muestre a la gente cuáles son las viviendas que él hizo. Yo entiendo el reclamo de un montón de vecinos, y estoy de acuerdo que no era la mejor manera. Pero yo le quiero preguntar a toda la sociedad, la sociedad, la comunidad entera, si hubiera enterado de que muchas personas no tienen donde vivir si no hubiéramos hecho esto. Nadie quiere que nos regalen nada, pero que se genere un ámbito en la política que permita que esta gente que no tiene cómo acceder a una vivienda, que no tiene cómo presentar garantías, que no tiene manera, que está fuera del sistema, puede ingresar a un sistema de pago y podamos resolver este problema definitivamente. La Gendarmería Nacional custodia el perímetro del Parque Indoamericano y hasta el momento, dentro del lugar, la situación está controlada, aunque en las afueras, algunos vecinos de Villa Soldati arrojaron piedras contra los efectivos de seguridad. En tanto, las pericias a los cuerpos del fallecido Bernardo Salgueiro y Rosemarichura Puña revelaron que la muerte se produjo por impacto de posta de munición múltiple, compatibles con los cartuchos que disparan las itacas policías. Este lunes se retomarán las conversaciones para llegar a una solución pacífica y negociada entre los vecinos que ocupan el lugar y el gobierno porteño con la presencia del Estado Nacional como garante.